Para que quede claro, ¿quién es el responsable de que no haya gasolina en Venezuela? Es el gobierno usurpador de Maduro. ¿Van a qué? Para que quede claro. Aquí está claro en la ley orgánica de los maduros y en las propias leyes que rigen el tema del mercado interno. Y voy a comenzar con las siguientes cifras, porque el país tiene que saber la verdad. Ahora, cuando estos señores llegaron a Miraflores, en este país hay seis refinerías. La refinería del centro del refinador de Paraguaná, que incluye Agua y Caldón, El Palito, la refinería de Puerto La Cruz. En ese complejo de refinadores, en todos esos complejos de refinadores, en el 98 se podían procesar, escuchen bien, un millón trescientos mil barriles se podían refinar en el año 98. Y si incluíamos la refinería que teníamos en el exterior, que luego estos malditos la vendieron casi todas. Llegábamos a tres millones de barriles que podían procesar en este país. Esa fue la PDVSA que hizo la democracia. Pero esto sin vergüenza, del millón trescientos mil barriles que les entregamos en el 98, a través de ese rotinaría, hoy, en Venezuela, en mayo del 2019, de acuerdo a Fuebla que hemos obtenido, porque como aquí no hay información, solamente Amuay está funcionando y está produciendo alrededor de cien mil barriles. Imagínense ustedes este desastre que nos han llevado a nuestro señor.